Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a Cocina con Karina. Hoy les traigo una receta deliciosa y facilísima de mousse de chocolate. Muchos de ustedes que me conocen ya saben que a mí la repostería no me gusta mucho, no se me da, me cuesta mucho hacerla, por eso busco postres que sean sencillos. Y este es un postre demasiado simple que sale muy rico y se los quería enseñar porque quieren hacerlo para alguna ocasión especial. Acá tengo ya lo que voy a necesitar, son 100 gramos de chocolate semidulce, este es chocolate Hershey en chispas, y tengo por acá crema para batir o whipping cream que son 250 mililitros. Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate. Para eso vamos a agregar un poco de esta crema, por un poco me refiero a que los cubra, entonces va a ser más o menos la mitad. Esto lo voy a revolver y lo voy a calentar en el microondas por intervalos de 30 segundos para que no se queme, pero que se derrita y se incorpore. Cuando esto ya está incorporado, lo vamos a dejar que se enfríe. Acá tenemos hecho, si lo dejamos enfriar, un garnet de chocolate que puede servir para cubrir un pastel. Pero como lo que vamos a hacer es mousse, vamos a pasar a este lado. Acá voy a agregar el resto de la crema y la vamos a batir. Cuando ya la crema está más elevada, vamos a agregar poco a poco el chocolate con crema que habíamos hecho en el microondas y lo vamos a ir batiendo. Voy a agregar primero solo un poco y luego lo demás. Y cuando ya está incorporado, está listo para ponerlo en recipiente. Y así lo vamos a refijerar. Miren qué rico se mira. Súper facilísimo y delicioso. Algo que es muy importante es que sepamos que la crema para batir cuando la batimos demasiado tiempo se convierte en mantequilla. Y no es eso lo que queremos. Entonces es muy importante que no lo hagamos demasiado. No más de 5 minutos y estar siempre muy al pendiente. Cuando vemos que ya la crema creció, que ya se ve esponjosa, pero no demasiado, no a punto de turrón, sino antes de llegar a ese punto, es cuando debemos detenerlos. De topping le pueden agregar fresas, moras, frambuesas, le pueden agregar algún tipo de nuez, galleta Oreo. Realmente hay muchas opciones y salen deliciosas. Si les ha gustado este video, denle like, compártanlo, para suscribirse, denle click acá. Y acá les dejo más videos. Adiós.